VAMOS VIDEOJUEGOS, SORPRENDEME Yo creo que hay mejor lugar de más preferencia Ahora mismo Por la altura y porque... Y miren que son estas Bueno, mira cuánta gente cae también ¿Ves? Escucha, ¿podríamos habernos llevado esa pistola? Que no quiero balas, tío Eso es difícilmente Bien, bien, Frank Hay una pistola por ahí Ven, ven, Frank, aquí afuera, ven Espera Arriba de ti justo hay uno Bueno, pues cómete eso Al suelo Y el compañero va por el mismo camino Ah, no Pues él va por el mismo camino Muy grandes Corre que vienen a aprovecharse Cuarenta y seis Cuarenta y seis Al lado tuyo Buenísimo Yo es que lo estaba escuchando y lo estaba escuchando encima de ti, tío Y dije, bueno, pues tiro estas granadas que para algo me las han dado Toma, chate eso Toma, chate eso Espera, chate el mini Bueno, pues ese hombre se acaba llevado como humillado Que lo ha matado Que lo ha matado un tío con dos granadas desde debajo del suelo ¿Dónde ha caído su loot? Si había más loot Si había más loot por aquí No, no, pero había más loot Mira, tengo vendas aquí Para ti No hay más armas por ahí Que tengo un francotirador y en su fósil Si Ese mismo tengo Joder Andrés, ¿no viste esta escopeta, tío? ¿Está buena táctico? Pero que acabo de poner una caja Ah, pues perfecto ¿Quieres la vendas? ¿O cuánto estás de vida? No, tranquilo Ahora bajo para las... A la mierda, eh Ah, un sniper A ver Llego escudo grandes Si quieres Eh, están aquí y esto, tío Tengo un sorbet de aquí Voy a estar Un mono hecho de burro Si, ven Hay una táctica verde A ver Ah, voy Estoy pillando balas y esto Que me falta un huevo de balas Te he dejado marcado ahí el... El escudito Es una bala de franco ¿El qué? Balas de franco Mmm... Si, pero es que llevo franco Bueno, te puedo tirar quinte Dentro de las tío Es muy raro caer aquí Y tener punto Yo a ver si hay gente por aquí abajo ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? No sé que lleve entonces Toma Y te doy mis balas de franco Toma Eh, pillalo que tengo... De oro No no, pero que pillas las balas de franco He pillado el... El este El arco Ah, le llevo... Ve, 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 ve Compañeros... Compañeros... Está ahí detrás, está ahí detrás de ti Me está apuntando a mí Creo que no me ve O te ve a ti O no sé a quién está viendo Está allí Eh, 128, 128 128 No está apuntando a mí, eh Pero... Pero si le metí una bala por culo Ya, funcionan como quieren los arcos Ya, funcionan como quieren los arcos El día de hoy Oye Andrés Buah, esto es una bala, sí Te estás tomando minis Dispare, dispara Es que estoy lejos ¿Dónde está? Aquí, tío No, no, no Lo que pasa es que ya no pierdo nada Cojo aquí y te revivo Te dejo el loot, eh No Es que hay un truco que te puedes meter debajo de un pico Y revivir desde ahí Pero no sé ni en dónde coño es Tío, pero si ya estaba A ver si no tenías un bitón tú A ver si no tenías un bitón tú Tenía una P90 y tenía más balas que yo, eh, nada, tío Muchas gracias, de verdad Creo que vamos a brillar el aire Creo que vamos a brillar el aire Estamos parando, a probarnos Sí, voy a brillar el aire Uno lleva cien, eh Ojo, hay tres personas, tío Cuatro Uno va a ir al suelo ¿Y ese sí? Está bogeado Pero si le metió nunca No me lo contó Me lo contó a mí Cúbrete, cúbrete Que a la derecha hay otro Andrés, a tu derecha hay otro No jodas, hay otro que está bogeado Hay dos, hay dos No, no está bogeado, no Me está apuntando con Franco Está en 145 Bien ¿Ese está sin escudo? Andrés, te va uno, pero está sin escudo ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡No está sin escudo! ¡Ay, Dios! ¿Cómo no me llevo eso? Pero si, 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 si Es malo, encima Es un malo Es un bot Pues que ahora le tengo la oportunidad de meter un spray, que le cagas y ya está escucha la grasa me ha llevado a dos lados si, pero te puedo revivir de nuevo si, si, va a la escuadra ojo, ojo, ojo otro aquí, otro aquí no, ya está, extrae, extrae, ya está extrae, ya está, eh, no, cabrón ojo ojo te tiro miris ahora tirame el puto Scar jame el gordón sigamos los dos a 150 está ahí abajo tu Scar vamos a por ella jame recargar, recarga todo, recarga todo no, no ¡Muidaa! Lo carga todo Andrés. ¡Eh! Está el colega ahí abajo. No sé de quién, pero bueno. Lo voy a revertar. Dale. Es que le tengo la altura. Pilla tu escape, pilla tu todo. ¡Ah, es la puta rata de antes, tío! El que se fue con la grieta. Es el que se fue con la grieta, tío. Sí, eso se llevó todo. Mal y color. Va a flipar. Está aquí abajo ocultísimo, tío. No se quiere asomar. Se ha ido volando. ¿Se puede ser así de rata? Se ha ido volando, tío. Uh. Ahora le están disparando. ¿Ves tú? Sí. Me veo ni de lejos, tío. Tengo unos por aquí, Andrés. Ven. ¿Dónde? No sé. Muerto. Ya está, ya está. Me acerco a ti, eh. Por favor, que cierre el punto de la vez aquí, que ya está, que ganamos, que todo. Cuando tienes altura, tío. Puto arco está roto. Voy a poner ese botiquín que tienes al lado y ya está. No, no, no. No pierdas altura. ¡Andrés! Es que me vas a poner nervioso, tío. Andrés, tío. No te puedo revivir de nuevo. Cárgatelo. Mira, encima tenemos puntos aquí y todo, y altura. Andrés, no, tío. Mira, mira, mira. Mira mi escasa. ¿Dónde la temía? Dejo la campo. Ah, es el desgraciado este, tío. Ese es el desgraciado. Es una rata. ¡No, no, no! ¡Muero, muero! Sube, 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 sube. ¡No, no, no, no! ¿Ves por qué mueres? Sí. Que no, que no. A ver. Esto se hace así. Que dejé un botiquín ahí. ¡Jajaja! ¡Bueno! 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 Eso del botiquín, sí. Te lo quería comentar yo ahora. ¡Jajaja! A ver. Necesito la escasa. Que estamos enlazando. Eh, hay un tropa aquí. Disculpa que aguantas. Sí, yo estoy aquí solo. Atención, no la voy a jugar. Andrés, no. Tengo un botiquín aquí para ti. Para ti. Andrés, ¿qué has hecho? Disgraciado. Ven aquí, ven. Que tengo aquí un botiquín. Que bien, eh. Tío, no me gusta nada. Ah, va. Recuperé mi SCAR. ¿Te curaste? Claro. Están aquí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Es que no sé si hay gente aquí, entonces. Estoy intentando... Claro. Vale, pues tú sube y yo te cubro. Yo te cubro. Yo te cubro. Nosotros no sé dónde están, ¿no? Por eso te estoy diciendo, que a lo mejor hay otros dos aquí. Ojo, que está ahí, asomadísimo, esperando a que yo saque la cabeza. Alas, chaval, que no lo había visto. Me llega a dar ese hombre desde los árboles. En plan Heidi, tío. Cúbrete de detrás, cúbrete de detrás. Es que aún así tienes la... Ah, vale, estás aquí. Está asomadísimo, mira. Allí, en ese. 147. Encima de la torre. Encima de la torre, Andrés. Franco. ¿Dónde? 147. Está asomad muchísimo, tío. Qué pasa, sí. No, no, no. Aguanta, aguanta. Queda el punto para nosotros, creo. Si no, tengo lanzadera. Tengo lanzadera. Hay dos que están a punto, tío. Ah, que no voy. Si no, digo yo que no. Pero que estés quieto, tío. Déjale que disparo primero. Hay dos que están súper enrats. No tengo... ...mierda esta de volar. O sea, tengo lanzadera. Sólo tenemos que esperar el momento. Vamos a bajar y ya está. De aquí. Toma, coño. pute unas sus puto, cena. No, 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 es una malísima idea, que no, que lo he derribado, pero que está el compañero debajo justo, cárgatelo entonces, voy contigo, tapate, tapate, estas de los que tenemos aquí altura y tenemos todo, que te he dicho, que hay dos que están erradísimos, no sé ni en donde, tío. Están embolones, es que van a ser guajos, no sé, van a estar en esta casetita de aquí, que lo estoy viendo. Ponte, ponte la, la, la construcción en metal. Sí, es lo que llevo, no tengo más materiales, tío. Tú te digo por acá, a ver, yo le dije que le iba a traer. Sí. Qué bien, eh. Es una baja. Pero tiene la mierda esta de fantasma. Sube, sube. ¿Dónde está el punto? Punto está para allí. Ya no tengo nada. No tengo nada. ¿Tienes tú? Pues aguanta. Es que se van a ir con la mierda esta, con lo de modo sombra. Se van a ir con el modo sombra y ya está. Vamos a aguantar hasta el último momento y les disparamos desde arriba. ¿Qué es lo que estarán pensando ellos? Pero, ¿cómo se puede pasar? ¿Cuántas mojas has hecho? ¿Cuántas mojas has hecho? ¿Cuántas mojas has hecho? Sí. Arruché como un desgraciado, eh, cabrón.